Hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, jueves 13 de abril de 2023, que es la clase 6, ¿sí? Hoy es uno de los temas más importantes, estamos trabajando la frase nominal, pero dentro de la frase nominal la parte más importante, por ahí que presenta más dificultades o como la que nos detenimos más para practicar, es la premodificación. Hoy es la presentación de esto, vamos a seguir varias clases con este tema, en realidad vamos a seguir hasta fin de año con esta, porque sería el nudo o la parte clave de la comprensión de los textos en inglés, ¿sí? Bien, ustedes tenían que leer, ¿sí? Por su parte. Y la clase pasada habíamos dado, que había sido el martes, que fue una clase asincrónica, ustedes la idea era poner nada más que una idea de lo que trataba esto. De todas maneras, yo les había puesto la traducción, ¿sí? Y trabajaban con otras palabras que estaban subrayadas. En este caso, yo, acá me quedó mal subrayada, pero bueno, después lo corrijo. Lo que subrayé acá de este texto, para empezar a repasar, vamos a ver este texto, son todos los sustantivos que son núcleos. Nosotros vimos que en la clase pasada, que la frase nominal puede ser una sola palabra o puede ser más. Y esa cantidad de palabras que pueden acompañar a la frase, que puede estar en la frase nominal, pueden ser que todas estén premodificando a un sustantivo o que tenga, o que algunas estén antes del sustantivo, o sea, lo estén premodificando, y otras estén después, que hagan referencia a ese sustantivo, pero que lo estén postmodificando, ¿sí? Lo que nosotros llamamos premodificación, es lo que vamos a tener encerrados entre corchetes, que va a ser un sustantivo con todos sus determinantes o modificadores. Y vamos a ver cuáles son esos. Entonces, lo que vamos a centrarnos acá es en cómo lo organizamos, ¿sí? O sea, cómo leemos, cómo hacemos algunos movimientos que en algunos casos tenemos un sustantivo solo, entonces queda solo, como núcleo, y en otros casos tenemos que ir al final de una frase y leer de derecha a izquierda. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá el signo este de puntuación me está separando una frase nominal de otra. Tenemos dos frases nominales. Pero, fíjense, esta es una sola que no tiene ni pre ni postmodificador. ¿Sí? En cambio, la otra tiene a global, a ver acá, si yo lo pongo acá, ahí está. A global leader, esto sería el núcleo, sería leader, ¿sí? Que es el líder, ¿sí? A global me está diciendo qué tipo de líder, un líder mundial, ¿sí? Una guía mundial, un líder global, ¿sí? Y después me sigue diciendo algo más de ese líder. Me dice que es un líder global, pero ¿en qué? En educación. A su vez, en esta postmodificación tenemos otra pequeña frase nominal, ¿sí? Que está dentro de la postmodificación, pero que también forma un bloque. Entonces, por eso, lo que hoy nos vamos a centrar es no tanto en cómo, eso lo vamos a ver la clase que viene, cómo se postmodifica, cuáles son las palabras o las guías para postmodificar un sustantivo, o sea, qué sería acá, una preposición que encabeza otro sustantivo, sino todos los sustantivos que dejamos encerrados entre corchetes. Vamos a usar este sistema de varias clases, encerrar al sustantivo con los premodificadores, y nada más que eso, no es que vamos a encerrar todo el texto entre corchetes. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos un sustantivo, tenemos que estar seguros que no esté premodificado para invertir el orden de lectura. Entonces, hasta que esto se nos haga automático, lo vamos a ir encerrando. Y lo que vamos a ver hoy es con qué palabras lo vamos a encerrar, ¿sí? Entonces, no es que cada uno de estos es una frase nominal. Puede ser una frase nominal, como es un ESCO, o puede ser una frase nominal y una subfrase nominal dentro de la postmodificación. Pero lo importante es que, en definitiva, cada uno de estos bloques sería una pequeña frase nominal, ya sea inserta en una mayor o una frase nominal en sí misma. Frase nominal, recuerden que son las frases que son muy importantes para entender un texto cuyo núcleo, cuya palabra más importante, es un sustantivo, ¿sí? Entonces, si observamos este texto, tenemos acá education, una frase nominal con una sola palabra, ¿sí? Después tenemos acá un ESCO's top priority, ¿cómo leeríamos esto? Esa es otra frase nominal y también está sola, está solamente premodificada. Sería la educación, ¿es qué? Prioridad. La prioridad top, o la prioridad más importante, ¿sí? Y cómo se leía ese apóstrofo con la S. De UNESCO. De UNESCO, ¿sí? Si yo tengo un sustantivo con un apóstrofo, no va a ser el núcleo. Quiere decir que esa frase nominal sigue, porque el sustantivo con el apóstrofo va a ser premodificador de otro sustantivo, ¿sí? Entonces, eso tenemos que prestar atención. Entonces, acá tenemos esta frase nominal, está sola, la educación, después viene el verbo, es, ven a los verbos no los encerramos, ¿qué es? Es la prioridad más importante o principal de la UNESCO, ¿sí? Y acá tenemos otro conector, que este también queda afuera, porque esto no se traduce, pero en sí reemplaza una frase nominal, porque es un pronombre, porque es, este it reemplaza a UNESCO, ¿sí? Perdón, la educación, ¿sí? O sea, sería porque la educación, sería si no tuviésemos it, porque es, vamos directamente, y acá tenemos otra frase nominal que está solamente premodificada. ¿Qué es? ¿Por qué es? ¿Qué cosa es? Es un derecho humano básico. Muy bien, entonces, vamos, ven así, vamos haciendo los movimientos. Leemos así como está, leemos el verbo, acá tenemos que ir e invertir el orden, seguimos leyendo, leyendo, otra vez tenemos que invertir el orden. Para estar atentos a eso, es que vamos marcando, ¿sí? Entonces, yo lo encierro a los sustantivos con los premodificadores, nada más, ¿sí? Después, la clase que viene, vamos a ver dónde, cómo me doy cuenta que ahí termina ese bloque. Pero por ahora nos vamos a centrar en lo que ya está marcado, ¿sí? Lo que tenemos así encerrado para aprender a leerlo. Entonces, ¿por qué es un derecho humano básico? ¿Y qué más? Y acá tenemos hoy, ¿qué tenemos acá? Otra frase nominal que está, fíjense, y dice, tiene un determinante, el sustantivo, pero le sigue una preposición, ¿sí? Entonces, ¿y qué era foundation? En este caso es la fundamentación. La fundamentación, la base, ¿sí? La base, pero acá me dice algo más de esa base, no es que se termina, no es que es un derecho humano básico y la base. Me dice la base de algo. O sea, que esta frase nominal sigue, que a su vez está formada por otras dos pequeñas frases nominales, ¿sí? Entonces, ¿es la base para qué? Una sola base, para la paz, y acá tenemos que invertir la base, otra vez, y el desarrollo sostenible o sustentable. Muy bien, ahí tenemos una oración. O sea, ven que en una oración tenemos muchos bloques de lectura, ¿sí? Sí. En una oración, por ejemplo, tenemos, esta oración tiene una parte que está subordinada, porque tiene el porqué, entonces también tenemos otros verbos. No es que una oración es solamente sujeto, verbo y complemento. Puede ser mucho más compleja, como es esta. Y dentro de esa frase nominal, no es solamente el sujeto y el complemento, las frases nominales. Las frases nominales pueden ser varias. Puede ser que estén solamente formadas por una palabra, puede estar formadas por varias palabras, pero que el núcleo sea uno y forme sola, y que tenga solamente premodificadores, o puede ser que tenga varias palabras, el núcleo esté en el medio, y esté pre y post modificada, ¿sí? Entonces, vamos a seguir practicando. Tenemos un ESCO. Como le sigue el verbo, es una frase nominal sola, ¿sí? Formada por una sola palabra, que es una sigla. Seguimos, fíjense lo que sigue. ¿Qué es? Es una agencia especializada. Bien. Es una, o sea, ahí tenemos una agencia, y el núcleo es agencia, y está premodificado. Me dice algunas cosas, algunas frases está antes diciendo algo especial de la agencia. No dice solamente la UNESCO es una agencia. Si no dice que es especializada de las Naciones Unidas. Claro, es una agencia especializada de, porque este apóstrofo puede estar seguido de S, o después de una S, de las Naciones Unidas. Y me sigue diciendo algo más de esa agencia, ¿sí? O sea, esa preposición hace que esa frase nominal se extienda, posmodificada, me siga refiriendo a esa agencia, pero que, para decirlo, en vez de decirlo antes, lo dice después. Y las preposiciones, como dijimos, me organizan estos bloques de lectura, estas pequeñas frases nominales. ¿Sí? Entonces, para decir, para seguir diciendo, también usa otras frases nominales. Todo eso forma parte de la posmodificación. Pero en sí, tiene adentro pequeños bloques, que son frases nominales en sí mismas. Entonces, es una agencia especializada de las Naciones Unidas para... Para la educación. Bien. Para la educación. Esto lo vamos a ver adelante. Y se lee que proporciona... ¿Qué es lo que proporciona? Y acá tenemos otra frase nominal. ¿Liderazgo mundial? Bien. ¿Liderazgo global o regional? Y regional para impulsar el progreso. Claro. Entonces, el núcleo sería liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo? Global y regional. Y acá sigue la frase. ¿Para qué me está diciendo? Para impulsar. Y acá tenemos una palabra sola. Progreso. Que es otro sustantivo y no tenemos que invertir. Esto sería fortaleciendo. Y tenemos una frase que está solamente formada por el determinante y el sustantivo. Fortaleciendo. ¿Qué cosa? La resiliencia. Y... La capacidad de... Y acá tenemos capacidad. Sí. No está premodificada la palabra capacidad, pero sí está postmodificada. La capacidad de... Un sistema nacional. De los sistemas. Como los adjetivos no se pluralizan en inglés cuando los traducimos, sí. De los sistemas nacionales. Están diciendo algo más. ¿Para qué? Para... 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 Para ayuda, para colaborar, para servir, sí. O para el uso de todos los aprendizos. ¿Sí? Para responder también. Para responder. Para responder a todos los aprendizos también. La UNESCO, sí, solita está. Acá tenemos un adverbio y un verbo. También lidera o también conduce o lleva a qué. Está solita. Está prem y postmodificada. Efforts. ¿Qué será? A través. Esfuerzos. Lleva a esfuerzos para responder a qué. Y ahí tenemos una frase nominal. Me parece que estás adelantada. Porque eso de responder estaba acá. A ver si me gustó lo que estoy buscando. Claro, porque vos... Mira, el sistema nacional para servir o para ayudar o para colaborar con todos los... O para ser útiles a todos los aprendices. Entonces la UNESCO también lleva o conduce o lleva esfuerzos. ¿Sí? Para responder a qué. Acá tenemos una frase nominal que está pre y postmodificada. Porque tiene esta preposición through. Para responder. Esta es la palabra que no está subrayada. Que solamente se me subrayó la N. Pero sería toda. ¿Sí? Para responder a qué challenges. El desafío contemporáneo global. Bien. Para responder a desafíos contemporáneos globales. Globales contemporáneos. O desafíos contemporáneos en el mundo. De distintas maneras la pueden decir. Están todas. Acá tenemos una preposición. ¿Cómo se lee esta preposición through? Ahora sí. Ajá. A través. ¿Sí? A través. ¿A través de qué? Y acá tenemos otro bloque. De transformar. No. El núcleo es learning. Sí. A través de las acciones. A través. No. ¿Qué era learning? Aprendiz, aprendizaje. Aprendizaje. Aprendiz sería learner. Porque es learn. Sí. Es el verbo aprender. Sí. Si yo le agrego er. De la aprendiz. Aprendiz. O alumno o estudiante. Sí. Si yo le agrego ing. Se refiere a ese proceso. ¿Sí? Que es el aprendizaje. Sí. A través del aprendizaje. Transformador. Transformador. Y sigue diciendo más sobre estos desafíos. O estos esfuerzos. Con. Un enfoque especial. Un enfoque especial. Un enfoque especial. ¿En qué? En la igualdad de género. Bien. Y África. Ah, en la igualdad. Y África a través de todas sus acciones. Muy bien. A todas esas palabras estaban en las actividades. Claro. Este es el texto que lo vimos en la clase pasada. Que analizamos otras palabras subrayadas. Y que tenían que decir ustedes una idea general. Pero como la clase estaba grabada. ¿Sí? Yo les di la versión. Una de las versiones. Porque puede ser de distintas maneras. Y está bien. Pero quería retomarla para explicar todo esto que tenían que leer. ¿Qué diferencia hay entre un bloque de lectura, una frase nominal, una premodificación como para leerlo? Y ahora nos vamos a ir concentrando de a poquito en solamente premodificación hoy. ¿Sí? O sea, ¿qué sería la premodificación? El sustantivo encerrado con sus palabras que están antes con sus premodificadores. ¿Sí? Algunas preguntas, entonces. A ver. De todo esto que dijimos. ¿Se puede decir que una frase nominal es lo mismo que una oración? ¿Por qué? ¿Qué es una oración en castellano, profe? No, no. O sea, lo mismo. Tanto en castellano como en inglés pasa lo mismo. Una frase nominal. ¿Es lo mismo que una oración? Para mí sí. ¿Sí? Sí. Tiene núcleo, tiene sustantivo. ¿Y la oración qué es? Tiene complemento. ¿Y la oración es lo mismo? No, no. La oración es cuando tenemos un sujeto, o sea, de lo que estamos hablando, de las oraciones que estamos viendo. Por ejemplo, la oración anterior, fíjense, la que yo me... Esta primera oración es hasta donde llega el punto. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Fíjense cuántas frases nominales tiene. Claro. Es una frase. Una frase nominal puede ser una palabra o puede ser una... En este caso, por ejemplo, UNESCO Top Purity, ahí hay una frase nominal. También. Una frase. Claro. O sea, hay varias frases nominales. El título no es una oración porque no me dice ninguna acción. El título, por ejemplo, UNESCO, un líder global en la educación, o líder mundial en la educación, todo eso es una frase. La primera, una frase es UNESCO y la otra es un líder mundial en la educación. Claro. Una frase. Una frase nominal, UNESCO es una frase nominal, porque tiene independencia por sí misma y cumple la función de un sustantivo. La otra es una frase nominal que está pre y post modificada, porque de lo que hablamos es del líder. ¿Sí? ¿Y qué decimos de líder? Algo decimos antes, que es un líder mundial. Claro. Pero también decimos algo más, que el líder es un líder mundial en educación. Todo esto es una frase nominal. Adentro de esa frase nominal, de esta larga frase nominal, hay dos subfrases, o dos bloques. O está dividido en dos bloques, que a su vez, cada uno, si lo tomamos solo, educación por sí solo, también es una frase nominal. Lo que pasa es que acá forma parte de la post modificación. Hay otras frases nominales, como esta, UNESCO's top priority, que no tiene post modificación, que tiene solo pre modificación. Entonces, la frase nominal puede ser de una palabra, puede ser de varias palabras que al final esté el núcleo, y antes tenga otras palabras que lo estén pre modificando. Puede ser de varias palabras que en un bloque tenga el núcleo, tenga pre modificadores, pero eso sigue, sobre ese líder se sigue refiriendo en otros bloques que están unidos, por ejemplo, por preposiciones. Entonces, la oración, en cambio, es esta de una oración. Fíjense que dentro de esa oración hay muchos bloques, y a su vez, en estos bloques, algunos son frases nominales solas, o son frases nominales post modificadas. ¿Sí? Sí, pero fue ahí, entendí. ¿Ahora sí? Entonces, hay una diferencia cuando hablamos de oración y de frase nominal. Sí. ¿Es posible que una frase nominal esté conformada por una sola palabra? Sí. Sí, por ejemplo. Education. Education. O la UNESCO. O la UNESCO. Esas son frases nominales que están formadas por una sola palabra. O el pronombre, que reemplaza toda una frase nominal. ¿Es posible que en una frase nominal un sustantivo esté pre y post modificado? Sí. ¿Sí? 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 La pre modificada es una agencia especializada de las Naciones Unidas. Pero me sigue diciendo algo más de esa agencia. Para la educación y el desarrollo sustentable. Entonces, para la educación y el desarrollo sustentable es lo que post modifica, se refiere a la palabra agencia. Que a su vez, dentro de esa post modificación, tenemos subfrases nominales. Por eso son como bloques. ¿Sí? Le decimos como bloques de lectura. Porque acá, en el texto, no los podemos tomar en forma independiente, el desarrollo sustentable. Sino que están relacionados, están vinculados a la palabra agencia por esta preposición, para. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tenemos un sustantivo que es agencia, que está pre modificada, porque me dice que es especializada en las Naciones Unidas. Y está post modificada, porque me dice que esa agencia es para la educación y el desarrollo sustentable. ¿Sí? Todo eso es una frase nominal. Yo no podría, si yo considero que es una frase nominal, yo no podría leer esta frase nominal desde desarrollo sustentable. Estoy confundida. Para la educación, esto sigue acá, perdón. Bueno, para la educación, ¿qué probé? Era esto. El desarrollo sustentable era para la paz. Me confundí de línea. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Yo no podría decir, vamos a suponer que la frase terminara en educación, para la educación. ¿Sí? Yo no podría decir, educación para la agencia especializada. No podría leer todo desde atrás para adelante. Por más que sea todo una frase nominal. ¿Sí? Sino que yo tengo que dividirlo a esto por la preposición. O sea, el núcleo en realidad es agencia. Algunas palabras me dicen qué tipo de agencia. Y otras frases que están unidas por la preposición me dicen para qué. Eso era, acá lo teníamos. Dijimos acá, para la educación, que brinda liderazgo, ¿sí? Providing ahí, eso sería, que brinda, eso es parte de la posmodificación, porque nos está diciendo de la agencia, brinda o provee liderazgo regional y global, todo eso es parte también de la posmodificación. Sigue esto. Fíjense hasta dónde sigue. Sigue hasta el punto. O sea, agencia sigue modificada hasta el punto. Es bien larga la posmodificación. Pero dentro de esa posmodificación tenemos bloques, ¿sí? Lo que hoy nos vamos a concentrar son en los bloques, ¿sí? O en frases que no tengan posmodificación. El tema es qué cosas vamos a encontrar adentro de esos corchetes. Algo que vamos a encontrar son los determinantes, ¿sí? Eso es lo que me cuesta. Bien. A se traduce como, los artículos son los determinantes, los determinantes sería un grupo grande que está compuesto por algunos adjetivos y los artículos. Esos se llaman determinantes. Porque son muy importantes, porque me van a determinar al sustantivo en género y número, ¿sí? Por ejemplo, si dice this, vamos a ver si tenemos que traducir este o esta. O this, estos o estas. O en este caso, en número, porque me dice un. ¿Sí? Un. O una. Yo no sé cómo voy a traducirlo. Si un o nu o una. El sustantivo me va a decir cuál es el género. Si tengo que usar la traducción un o la traducción una. Una. ¿Qué sería assessment? ¿Se acuerdan lo que quiere decir? Haz. No. Haz. Asistencia, algo así, algo. No. Hacés es evaluar o valorar. Y entonces haces una evaluación. Una evaluación. Una evaluación o una valoración. Entonces, este sustantivo me está determinando que este sustantivo en castellano, porque no en inglés, pero en castellano tiene género, es femenino evaluación. Entonces, yo tengo que decir una. ¿Sí? Si hubiese sido otra palabra, lo hubiese traducido un. Acá tenemos The Syllabus. Syllabus. La Syllabus. Claro. Pero Syllabus en realidad es un falso cognado. No lo habíamos visto hasta ahora. Yo lo incluí porque es importante para ustedes porque tiene que ver con el programa, la planificación. Ah. ¿Sí? Ah. Entonces, puede ser él o puede ser la. Depende qué traducción le dé. Las dos, de cómo estén acostumbrados o cual sea. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Planificación anual o programa? Programa. Programa. Bueno. Sí. Entonces, bueno. Si es programa, sería masculino singular. Si es planificación anual, sería femenino singular. Pero yo también podría tener The en algo que esté en plural. Yo diga otra palabra. ¿Sí? Que esté en plural. The children. Y también es la palabra The. Pero yo ahí lo voy a tener que usar en masculino o femenino plural. ¿Sí? Plural. Claro. Estas palabras determinan o están determinadas también, en cierta manera, están muy relacionadas y lo determinan al sustantivo. Porque ahí me van a ver, vamos a ver en qué género y número va a estar. ¿Sí? O a qué hace referencia ese sustantivo. ¿Sí? Uno son los artículos. También tenemos los adjetivos posesivos. Ahí me va a hacer referencia no solo a género y número, sino también a singular plural, sino también a qué persona pertenece. ¿Sí? Entonces, estos serían los adjetivos posesivos. Por ejemplo, my research. ¿Qué era research? Investigación. ¿Sí? Entonces, en este caso, como es singular, va a ser me. Pero también podría ser que yo tenga my y hubiese sido una palabra en plural. Acá sería mi investigación. O sea, va a estar en singular. Y acá lo más importante es que hace referencia a la primera persona. A mí. ¿Sí? His behavior se refiere a la tercera persona masculina. Sería su comportamiento. Su comportamiento. O conducta. También está en singular. ¿Sí? O sea, todas estas que estoy nombrando son frases nominales. Que están compuestas por un determinante más un sustantivo. Son bien simples. ¿Sí? Otros determinantes. Lo que yo les decía. A los demostrativos. Por ejemplo, this book. Este libro. Libro. Este libro. Ay, ¿qué pasó? La profe. Eso te iba a decir. Yo no sé si me corto yo. Se corta la profe. Porque ha pasado como dos veces ya. ¿Puede ser? La profe. Se fue. Profe. Vuelva. Y las otras dos veces anteriores que se quedó tildado, ¿era la profe también? Sí, para mí sí. Quedamos las dos. Pero si estamos las dos, ¿no? No puede ser. Malísimo. Va a perder la grabación encima. compa, le hago una consulta. Soy Paola. ¿Está grabada? Sí, está grabando la profe. Entre medio o tarde. A ver. Ya volverá. Está grabando la profesora, sí, desde que inició la clase. Dale, gracias. De nada. De nada. Sí, que profe, vuelva. La profe fantasma. Va y viene, va y viene. Chicas, qué difícil se está poniendo. No sé, para mí. Sí, es complicado, ¿viste? Sí. Que la traducción es un tema. Una vez que le tomás. Me di cuenta que siempre se usan las mismas palabras. Entonces es cuestión de, por ahí, memorizarte las terminaciones para darte cuenta de que son adjetivos, sustantivos, adverbios. Bueno, ahora, pues, segunda unidad, frase nominal. Hay que tener en cuenta la pre y la post. Yo estaba viendo anoche adverbios y todo eso. Y, por ejemplo, abobe es tanto artículo, artículo, es tanto con proposición como adverbio, por ejemplo. Yo lo que hice, chicas, para tenerlo por ahí en cuenta, hice como un listadito de los sustantivos, las terminaciones. Estoy haciendo. Dice, tion, men. Claro, yo hice lo mismo. Eso, y después con el tema de los adjetivos también, it, hable. Todas esas terminaciones las hice en un cuadrito, como para tener en cuenta. Van a tener que ir descubriendo cómo, o sea, qué es lo que les ayuda para estudiar. Claro. Bueno, entonces, decíamos que en este caso, acá teníamos this book, ¿sí? Este libro sería. Claro, entonces, de todas esas maneras de traducirlo, yo voy a tener que elegir la masculina, porque en castellano la palabra book es masculina, ¿sí? Entonces, por eso es que todos esos grupos, no es solamente los artículos, son varias palabras que no solo van a estar pendientes, van a estar relacionadas con el sustantivo, sino que también me van a dar la pista de que ahí hay un sustantivo. Y eso es muy importante, porque los sustantivos son fundamentales para comprender el texto, ¿sí? Si nosotros entendemos todos los sustantivos y no entendemos lo otro, el resto, como habíamos hecho ya una prueba, podemos llegar a comprender de qué se trata el texto. Tal vez no en detalle, pero sí tener una gran idea, ¿sí? En cambio, si solo entendemos este, su, a, i, esas palabras, esas palabras ayudan, ordenan ese texto, ordenan esas ideas, pero no tienen un rol importante en el tema de la comprensión, ¿sí? Por ejemplo, dos, sí, me va a estar diciendo, voy a tener que pensar, a qué palabra le sigue si es, seguro que va a ser plural, pero qué palabra le sigue si es masculino o femenino, y lo que me va a estar planteando es que es algo, o varias cosas que están alejadas, ¿sí? El des me está refiriendo a algo que está cerca, ¿sí? En cambio, those es plural, no sé si femenino o masculino, eso me lo dirá el sustantivo, y lo que sí me está diciendo es que están alejadas, ¿sí? Entonces, ¿qué sería esto? Esos grupos. Esos grupos, puede ser esos o aquellos, ¿sí? Nosotros tenemos dos palabras, pero en inglés es la misma. Es esta sola para las dos maneras. Bien. Otros son adjetivos indefinidos como cuantificadores, ¿sí? Algunos, muchos, pocos, que no sabemos en definitiva cuánto. ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? Varios, ¿qué número es eso? Por eso se le dice cuantificadores y también muchos de ellos indefinidos. Both no, both no es indefinido porque son dos siempre, es ambos, una cosa u otra, ¿sí? Entonces tenemos, some teachers. Fíjense que some es tanto para singular como para plural. Acá como tenemos teachers, va a estar en plural. Y acá, ¿cómo vamos a decir? Algunos profesores. Por ejemplo, o algunos docentes, o algunos y algunas. Ahora estamos incorporando el lenguaje inclusivo, algunos, ¿sí? Después, otro momento, vamos a ver el lenguaje inclusivo en inglés. Que ya se está incorporando en los textos académicos que también existen, ¿sí? Definitivamente, no tiene tantas situaciones la lengua. Nosotros tenemos toda la lengua en todo sentido, dividida en femenino masculino. Bueno, vamos a ver el lenguaje inclusivo en el lenguaje inclusivo en el lenguaje inclusivo. Otra vez se quedó la profe, no soy yo. Ahí está. Sí, se tildó. Se tildó de nuevo la profe. Sí, la. A ver, mira lo que ya había encontrado. ¡Feliz! 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 Sí, claro, es. Sí, hay varias palabras. Yo también encontré un adjetivo, ponele, y después un determinante. Claro, eso sí te confundes. Pero acá lo está diciendo, pero en el caso de abobe, que no sé cómo se pronuncia, es tanto preposición encima de como adverbio. Adverbio, pero no me dio ejemplo ahí. Así que bueno, no sé, igual lo estuve viendo, justo esto lo vi, lo último. ¿Qué fecha era el parcial? ¿Ah? ¿Qué fecha era el parcial? El 30 o 31 de mayo. Los últimos días de mayo. Pero igual, cuando querés acordarte, tenés todo encima. Sí. Y es mucho. Y yo pregunté a un chico que usamos el año pasado un seminario y él estaba con inglés. Y en el seminario en un momento se fue a rendir un parcial y después volvió. Pero dice que lo hacía presencial, que rendía presencial. Para mí rindió virtual, pero bueno. Porque me parece que volvió desde la casa. Pero bueno, vamos a ver, no sé. Acá estamos, profesora. Ay, qué sorte que ustedes siguen. Yo no sé, desde hoy temprano ya me estaba por ir porque se cortó la luz temprano. No se va. No se va. Como que se tira de repente, profesor. O sea, más allá que se fue, en todas las oportunidades también se tira, se corta cuando está hablando. Claro, no lo estoy dando desde la universidad porque justamente acá en Neuquén hay un montón, en la parte del DIEPE, hay muchísimos problemas de conexión. Así que ya el otro día no pude. Y bueno, no, la hago desde mi casa. Y hoy acá se ve que estás arreglando. No sé qué pasa. Perdón, discúlpenme. Si hubiera sabido que tenía este problema, me iba a otro lado. No sé dónde ir, será que. Sí, eso me... Siempre te pasa que no sabes dónde estar mejor estado dando clases en la estación de servicio. Qué bueno. Vamos a seguir, perdón. Perdón que sea tan interrumpida. Con recreos. Sí, no, nos vamos comunicando también, tenemos muchas dudas por ahí. Bueno, sí, ustedes, si surge una duda en este momento, me paran y ahí la aclaramos, ¿sí? No, pero no es sobre esto, sino por ejemplo, yo estaba viendo las preposiciones y los adverbios. Y en el caso de, se escribe abobe, ¿cómo se pronuncia? ¿Cuál? Abobe. Abab. Abab. Sí. Abab. Bueno, es tanto preposición como adverbio. Sí, eso no importa. Eso no se preocupe en ustedes, porque en eso no nos vamos a detener. La cosa es que un, ya sea adverbio o preposición, va a estar... No es un adverbio que va unido al adjetivo, porque no es de modo. Entonces, en ese caso es lo mismo, porque eso ya es un tema lingüístico para ver cómo está funcionando, si como preposición o como verbo, ¿sí? Pero eso no sería un problema. Hay muchas preposiciones que son adverbios, pero bueno, en definitiva, están separando, quedan fuera del bloque, eso es lo importante. Los adverbios que quedan adentro del bloque son los de modo, ¿sí? Así que por eso es una pregunta que se acuerden más o menos qué quiere decir, porque no siempre se traducen de una sola manera, pero los que están ahí en el límite, preposición y adverbio que hay que ver, no se preocupen por eso, ¿sí? Por lo menos para acá. Después si siguen estudiando análisis lingüístico, eso sí, pero no ahora, no acá, para la comprensión no interesa, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos, como tipos es masculino, sería ambos tipos, ¿sí? Si yo a esas types la tradujera clases, sería ambas clases, sería en femenino, ¿sí? Bien, los adjetivos numerales también me dan una pista que sigue un sustantivo. Si yo digo tres, a no ser que ya sepa de qué estoy hablando, va a haber tres algo, tres niñes, ¿sí? Si yo tengo cinco, five, va a haber algo, un sustantivo. O sea, los determinantes no solo forman parte de esa frase, que yo voy a tener que reconocer para poder leerla, sino que a su vez me dan la pista de que yo tengo que buscar cuál es el sustantivo al que están determinando, ¿sí? Porque ese sustantivo me va a dar mucha información sobre la comprensión del texto. Bien, entonces, por un lado, adelante del sustantivo puede haber determinantes, artículos, adjetivos numerales, todos los que dijimos. También puede ser que solamente tenga un adjetivo adelante del sustantivo, por ejemplo, primary school. Y eso es una frase nominal. ¿Cuál es el núcleo? School. ¿Qué tipo de escuela? No es cualquier escuela. La escuela primaria. Ese sería un adjetivo calificativo. No es de los otros adjetivos, de los determinantes, sino el calificativo. Si yo tengo education, que es el núcleo. Acá no me habla de cualquier educación, sino de un tipo de educación. ¿Qué educación? Global o mundial. ¿Sí? Entonces, tiene el adjetivo, esta frase nominal está formada por un adjetivo más un sustantivo. Y el sustantivo es el núcleo. Siempre el último es un sustantivo y es un núcleo. Siempre va a estar ubicado al final. ¿Sí? Y nosotros tenemos que invertir la lectura. ¿Acá cómo sería? ¿Cuál es el núcleo? Las tecnologías. Las tecnologías. El sustantivo, tecnologías. ¿Qué tipo de tecnologías? Educativas. 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 Bien. Entonces, tenemos frases nominales formadas por adjetivo más sustantivo. El sustantivo es el núcleo. Puede ser que haya dos sustantivos. Y en ese caso, a veces hay confusión. Esto es uno de los casos que, a veces, como tiene sentido de los dos lados, dudan. Y no, ustedes tienen que tener presente que el segundo sustantivo es el núcleo. Siempre. Siempre el último. Puede haber tres sustantivos. Y el último es el núcleo. ¿Sí? Un ejemplo. Acá no sería un docente de práctica o de capacitación. Sino que sería, ¿cómo sería? El núcleo es training. Que sería capacitación. Capacitación de docentes. Ah, capacitación docente. ¿Sí? O capacitación a maestros. O capacitación, ¿sí? A profesores. Pueden traducirlo de muchas maneras. Y todas estarían bien. ¿Sí? Lo importante, lo que no podrían decir, es docentes en capacitación. Lo que no se tienen que confundir es cuál es el núcleo. Cuando tienen varios sustantivos, el núcleo es el último. Yo no hablo de los docentes. Hablo de la capacitación. ¿Qué tipo de capacitación? A docentes. Esto es muy importante. Yo ya no hablo de comunicación. Hablo de habilidades. ¿Sí? Serían las habilidades en comunicación. ¿Entienden? Esto es lo que ustedes no tendrían que decir, comunicación sobre habilidades. Eso estaría mal. Si ustedes me dicen competencias comunicativas, está bien. Si, en vez de decir habilidades de comunicación, me dicen competencias comunicativas, está bien. Porque skills son competencias. ¿Sí? O estrategias comunicativas también. ¿Sí? Las habilidades pueden ser estrategias. ¿Sí? Pero lo que no me podrían decir, es comunicación sobre las competencias. O comunicación sobre habilidades. ¿Sí? Siempre el núcleo es el último sustantivo. Porque no están separados por coma. No habla de la comunicación y las habilidades. No tiene ninguna coma ni la palabra ahí. Igual que acá. Tenemos distancia y aprendizaje. ¿Cómo sería? ¿Qué sería? ¿Distancia en el aprendizaje o aprendizaje a distancia? A distancia. Aprendizaje. El núcleo es el último. ¿Sí? Si yo digo distancia, ¿en el aprendizaje tiene sentido? Sí. Pero no lo dice acá. No es lo mismo. ¿Sí? Bien. Puede ser, este también es importante que lo tengan presente, que ING, que a veces está como sobreaprendido como un verbo, no siempre es verbo, puede ser un adjetivo o un sustantivo que esté adelante de otro sustantivo. ¿Sí? Y es de un adjetivo, ¿no? No como sustantivo. Pero ING puede ser tanto sustantivo como adjetivo. Fíjense. Cuando está ING más sustantivo. Si yo digo growing population, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando acá? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí, sino que... En silencio yo como... Growing. Growing. Growing viene del verbo crecer. Ah. Aumentar. Y population, población. La población. A ver. Aumento de la población. Claro. No sería aumento de la población porque aumento estaría al final. El núcleo de lo que yo estoy hablando no estoy hablando del aumento, sino de qué estoy hablando. Crecimiento poblacional. Tampoco. ¿De qué estoy hablando? De la población. Entonces yo tengo que partir de acá. ¿La población cómo? Crece. ¿Qué tipo de población? Aumenta. La población aumenta. Crecimiento en aumento, ¿sí? La población creciente, ¿sí? O que crece en aumento. Todas esas maneras están bien. Lo que no pueden decir es crecimiento de la población. Ajá. ¿Sí? Siempre el núcleo va al final. Ajá. Fíjense acá. Tenemos aprendizaje y oportunidades. Oportunidades de aprendizaje. Bien. El núcleo es oportunidades. Puede ser que tenga ED cuando el verbo es regular, ¿sí? Entonces, si yo tengo developed, ahí ya no va a ser, por ejemplo, en desarrollo, como podía ser growing, ¿sí? O developing, sino que va a terminar en ado, ido. Entonces, viene del verbo desarrollar y esto quiere decir países. ¿Cómo sería? Países desarrollados. Desarrollados. ¿Cómo serían países en desarrollo o que se están desarrollando? ¿Cómo hubiese sido? Y el IN tendría que haber ido. Claro. Yo se lo voy a poner acá en el chat. ¿Sí? Si yo tengo developing countries, sería países en desarrollo. Pero si yo tengo developed, es que ya terminaron eso. Ya están desarrollados. ¿Ustedes lo vieron al... a los mensajes? ¿Al chat? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, pero se salió. ¿Cómo se salió? No. A ver, aparecía apenas... Bueno, tengo que ir al chat. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, ED es ado, ido, ¿sí? Es terminación. Es algo que ya terminó el proceso. ¿Sí? Si yo hubiese tenido developing countries, no es lo mismo, porque son los países que están en desarrollo. En cambio, acá estamos hablando de países desarrollados, que ya terminaron su proceso. Si yo tengo recommended bibliography, ahí tenemos la bibliografía, y ahí terminamos adoído. ¿Cómo es esa? ¿Qué tipo de bibliografía? La bibliografía que voy a recomendar, no. Sino la recomendada. ¿Sí? Recomendada. El tema... No todos los verbos son regulares. ¿Sí? Si esto fuese así, sería más sencillo. Lo que pasa es que hay verbos, como en castellano, vamos a suponer. ¿Cómo sería lo regular? Es la terminación adoído. Si yo le explico esa regla al verbo escribir, ¿cómo diría? Si yo a desarrollar, esto que se llama pasado participio, le digo desarrollado. O sea, recomendar, recomendado. Escribir... Escrito. Escrito. Es irregular. En castellano no cumple con la regla. ¿Ni? A ver... ¿Qué otro puede ser? Hay varios. A imprimir... Impreso. Impreso. ¿Sí? Esos irregulares que el que está estudiando castellano le cuesta aprender, en inglés también hay verbos irregulares, que no siempre son los mismos que el castellano. A veces coinciden. Entonces, eso lo van a ir viendo a medida que los vayan reconociendo a los verbos. ¿Sí? Entonces, perdón, acá está mal el cartel. Es irregulares. ¿Sí? No es ed, sino verbos irregulares más sustantivo. Por ejemplo, known viene del verbo conocer. ¿Cómo sería? La traducción es problemas. Conocidos. Conocidos. No termina este, pero yo... Ustedes van a saber que... A ver qué diapositiva es esta, la 12. La voy a cambiar. Ustedes van a saber que esta palabra es el pasado participio irregular del verbo conocer. ¿Sí? Entonces, yo sé que será lo que es pasado participio, se dice... Terminación, ado, ido. ¿Sí? O hados, idos, o hadas, idas. ¿Sí? Hubiese sido situaciones conocidas. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Thought es el pasado participio del verbo enseñar. Y acá nosotros lo decimos las lecciones enseñadas. ¿Cómo decimos? Entendida. Sí, más que lecciones damos las clases. Las clases dictadas, por ejemplo. Si yo hablo en las clases dictadas hasta ahora. ¿Sí? Lo digo, en las lecciones enseñadas. Entonces, ahí también tengo que ir, o dadas, ¿sí? Tengo que fijarme cómo se dice esa frase en castellano, una vez comprendiendo a qué se refiere. ¿Sí? También puede ser que adelante de ese sustantivo núcleo, que yo me voy marcando acá en violeta, en inglés está al final y en castellano está al principio, haya palabras unidas por guión. Recuerde que cuando es así, eso que está unido por guión es como si fuese una sola palabra. Sí. ¿Qué quería decir high risk? ¿Qué es high risk? Hay que loquera. Alto riesgo. Yo acá no hablo del alto riesgo porque a esa frase le sigue un sustantivo y yo tengo que tener presente que el último sustantivo es el más importante. Entonces, ¿cómo sería? Población de alto riesgo. Poblaciones de alto riesgo. ¿Sí? Fíjense acá. ¿De qué hablo? ¿Del gobierno o de las organizaciones? Organizaciones no gubernamentales. Muy bien. ¿Sí? Entonces lo tomo como si fuese toda una idea. No es que yo lo doy vuelta y digo organizaciones gubernamentales, no. No digo poblaciones, riesgo alto. Yo digo eso como si fuese una palabra. No gubernamentales, alto riesgo. ¿Sí? Lo tomo como que fuese toda una unidad. También puede ser que haya distintos tipos de modificadores y que al final tengan, o sea, que estén unidos por coma o que tengan una I y una A. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces nosotros decimos que la O o la I separa a las dos frases nominales. Pero eso es cuando separa sustantivos. Entonces, si yo digo, si yo dijese dificultades o inconvenientes, yo ahí tengo dos sustantivos y los separo. Uno es dificultades y otro es inconvenientes. ¿Sí? Pero yo acá el O lo tengo dentro de los adjetivos, los premodificadores. Entonces, me va a quedar adentro, entre corchetes. Yo acá hablo de dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? Sociales. O psicológicas. O psicológicas. ¿Y qué tipo de dificultades sociales o psicológicas? ¿Cómo son esas dificultades sociales o psicológicas? Variadas. Serios, dice. ¿Qué será serios? Serias. Serias, graves. Serias, graves. Entonces, yo puedo decir, de distintas maneras y todas estarían bien, siempre que conserve que el núcleo es dificultades. Entonces, yo puedo decir, serias dificultades psicológicas o sociales, o dificultades psicológicas o sociales serias, o dificultades sociales o psicológicas serias. Y todas estarían bien. ¿Sí? En cambio, acá, fíjense que acá no es que son condiciones demográficas, técnicas o sociales, sino que las tres están en el mismo nivel. Entonces, yo las podría entremezclar. Yo hablo de condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Demográficas, técnicas y sociales. Condiciones demográficas, técnicas o sociales. ¿Y si yo digo técnicas, sociales o demográficas, estaría mal? No. ¿Y si yo digo sociales, demográficas o técnicas, estaría mal? No. No. Siempre que yo hable de las condiciones. Condiciones como primer. Yo no puedo hablar es de la demografía, por ejemplo. De la demografía y las condiciones técnicas o sociales. O sea, ahí estaría mal. Mientras yo mantenga el núcleo con los premodificadores, yo puedo cambiar el orden dentro de eso. ¿Sí? Bueno. Una de las cosas que funciona como el guión es cuando hay un adverbio más el adjetivo. Entonces, esto se forma como si fuese con guión. Fíjense. Si yo digo, suitably skilled, ese suitably, que es apropiadamente, lo está modificando a trainers. ¿Sí? Fíjense. Estos entrenadores o capacitadores, ¿sí? Están adecuadamente calificados. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir entrenadores o capacitadores adecuados. Porque no es que son adecuados, sino que son, están capacitados. ¿Cómo están capacitados? Adecuadamente. Ese adverbio está modificando al adjetivo. Si yo tengo, yo no tengo muy fragmentos. Yo tengo fragmentos como muy qué. Qué small. Muy pequeños, no. Muy pequeños. O sea, yo no puedo decir muy fragmentos. Ah, small es pequeño. El muy, que es un adverbio que está modificando a pequeños. Lo que le está dando a mí, no a los fragmentos, ¿sí? Entonces, fragmentos muy pequeños. Eso es como si tuviese guión, como que fuese una idea. O sea, el adverbio está unido con el adjetivo, ¿sí? Fíjense acá. Extremely large. ¿Qué era large? Largo. Grande. Es un falso ordenado. Acuérdense del talle. ¿Sí? Sí. ¿Qué sería extremely large? Extremadamente largo. Extremadamente grande, ¿sí? Grande. Después yo tengo dos sustantivos. Dos sustantivos. Tengo población y tamaño. ¿De qué estoy hablando? ¿De la población o del tamaño? ¿Y por qué? ¿De la población? No. El tamaño. El tamaño de la población. ¿Por qué estoy hablando del tamaño? Porque dice extremidades largas, extremidades grandes. No por el significado, sino por dónde está ubicado. ¿Qué tengo acá? Sustantivo más sustantivo. ¿Cuál va a ser el núcleo? El último. El último. Eso no se tienen que olvidar. ¿Sí? Entonces, si ustedes hablan de la población extremadamente grande, no. Es del tamaño de la población. ¿Sí? Tamaño poblacional. Tamaño poblacional también puede ser extremadamente grande. Tamaño poblacional. El apóstolico. ¿Sí? Acá sería. Acá tengo, fíjense. Dos núcleos estarían dentro de esto. Porque los dos se refieren a los docentes barra capacitadores. ¿Sí? Entonces, son habilidades y competencias, los dos, dos núcleos, con esa, de los dos pertenecen. No son las habilidades de los docentes, de los profesores formadores o de los docentes capacitadores, y las competencias. Las dos cosas son de los dos. ¿Sí? Los docentes lo van a saber. ¿Puede ser distinto? Sí. Tiene que ver con el sentido, cómo se ve en el texto, o con el sentido acá como el sentido común. ¿Sí? No está separado. Podría ser otra manera. Acá hablo de la población del mundo. En general, no se usa el apóstrofo con la S después de un objeto. ¿Sí? Esto es raro que lo usen. Generalmente van a tener The World Population. No van a tener con la S. Acá lo tomé de un ejemplo, pero no es, incluso no está del todo correcto. ¿Sí? Lo tomé de un texto, pero no es lo común. Generalmente el apóstrofo tiene cuando ese sustantivo, el que se dice posesivo, tiene una entidad. ¿Sí? Tal vez no sea una persona física, pero sí tiene, está tomado en ese caso, tal vez por eso, el mundo. Como persona, como entidad. Bien. Vayamos a los ejemplos del cuadernillo. ¿Sí? En el cuadernillo hay algunos ejemplos sin traducir. Vieron que ustedes tienen estos ocho casos hechos, ¿sí? Todo desarrollado en el cuadernillo con otros ejemplos, ¿sí? Y entre esos quedan ejemplos con puntitos suspensivos, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a tomar unos minutos y ustedes van a hacerlos y después lo vamos a corregir. Así todos tienen tiempo para pensar. Y vamos a la vez a analizar a ver cómo lo hicieron. Tengan presente que estas frases que tengo acá no son como el primer texto que vimos que lo tienen que dividir. Acuérdense que estos son un solo bloque. Si tuviésemos entre corchetes, estarían encerrados entre corchetes así enteros. ¿Sí? Son solo sustantivos con premodificadores. A ver cómo harían la traducción. ¿Les parece que les tomemos un tiempito así lo hacen? Sí, sí. Sí, profesor. Yo voy a pausar la grabación así no se hace tan larga. Bueno. Sí, ¿en qué? ¿Dónde están? Bien. Vamos a comenzar entonces a corregir estos ejemplos, ¿sí? ¿Cuáles serían o cuál sería el núcleo o los núcleos de la primera? Promising Concepts and Practices. Prácticas y los... ¿Conceptos y prácticas? Bien. Tiene dos núcleos. De dos cosas estamos hablando. De conceptos y prácticas. Y los dos tienen un premodificador en común, que es una palabra con ING. ¿Cómo se comportaba esa palabra con ING? Podía ser adjetivo o sustantivo. Sustantivo. Premodificador. Entonces, ¿qué características tienen estos conceptos y prácticas? Prometedor. Prometedor. Bien. ¿Cómo adjetivos están acá? Entonces, ¿dian conceptos y prácticas promete... Ay, perdón. Prometedor. Luego tenemos the varying abilities. ¿Cuál es el núcleo? Habilidades. 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 ¿A quién pertenece? ¿A ellas o ellos? O sea, sus habilidades. ¿Y cómo son estas habilidades? Diversas. Diversas. Variables. ¿Vis? El núcleo acá es habilidades. Habilidades. En la segunda, que yo les he dicho que no estaba separado, sí está separado una preposición. Me había equivocado acá. Que sería lack of. Falta de. Sacando esto, este es un primer... O sea, estamos hablando de la falta de algo. Dentro de la postmodificación, tenemos esta frase larga. ¿Cuál o cuáles son los núcleos de esto? TBT, Specific Crisis Response Policies Strategies. Falta de qué. Estrategias. Estrategias barra políticas. O políticas barra estrategias. Las dos. Las dos. Las dos son núcleos. Políticas barra estrategias o estrategias barra políticas. ¿Qué tipo de estrategias o políticas específicas? Específicas. Específicas para la capacitación profesional que teníamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos trabajado con esta frase que aparece en todo el cuadernillo porque tiene que ver con el texto, que es TBT, que era Capacitación Profesional. No, pero acá no lo tengo, no lo puse. Específica, era Capacitación Profesional, no me acuerdo qué más. No, yo no lo tengo. De estas ideas. Sí, entonces, estrategias, falta de estrategias políticas específicas de esta capacitación. ¿Y qué más? ¿Cómo leo esto? Crisis Response. ¿Responde a una crisis política? En respuesta, o sea, son estrategias barra políticas en respuesta a la crisis específica de la capacitación profesional, ¿sí? Bien, entonces, en realidad sería la falta de estrategias y políticas en respuesta a la crisis específica de la capacitación profesional. Bien. En esta cuarta, ¿cuál es el núcleo? ¿Qué era country? ¿Qué era country? Hoy lo vimos. Country, países, regiones. Países, países, ¿sí? Entonces, países, ¿qué tipo de países? ¿A qué se está refiriendo? Todo con guiones. High and upper, middle and upper. ¿Qué es income? No sé, no me acuerdo. Son países con ingresos altos y medios altos. Medianamente altos, ¿sí? Ah, o medio, promedio, claro. Claro. Sería altos high o medianamente altos. Sí, upper middle, ¿sí? Más arriba de lo medio sería. Upper middle sería por encima del medio. Medio alto, ¿sí? Bien. Y luego tenemos acá word based, otra vez con guión, y tenemos ing, ¿sí? Entonces, el núcleo es, tenemos un sustantivo, training, que es capacitación, formación, y por el otro lado tenemos components y componentes. ¿Cuál va a ser el núcleo? Componentes. Siempre el último, componentes. ¿Qué tipo de componentes? Training. De capacitación, ¿cómo están? ¿Qué tipo de componentes? ¿De qué tipo de capacitación? De trabajo. Basada en el trabajo, ¿sí? Capacitación laboral, por ejemplo, pueden también decirlo. Fíjense en este último. Acá también está dividida. Yo me, les dije mal, porque admit sería una preposición que no es tan común, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos los arreglos. ¿Qué tipo de arreglos? En la escuela. Escuela. Fíjense que arrangement sería arreglos, work from home, del trabajo de la casa. Ahora, admit sería, y después tenemos school closures. School closures sería el cierre de escuelas, ¿sí? Entonces, tenemos arreglos para trabajar desde casa, ¿sí? Para el trabajo de la casa, desde casa. El medio, que es admit, ¿sí? De que, de los cierres de escuelas, ¿sí? Porque todas estas están sacadas de ese texto, que vamos a trabajar todo el año, que tiene que ver, que es de la UNESCO, y que tiene que ver con potenciar la formación en tecnología, ¿sí? Que surgió a partir de la pandemia. Pero que hoy en día es un hecho en la necesidad de formación de las carreras de educación, ¿sí? O sea, hay todo un documento de la UNESCO referidas a eso. En la capacitación profesional, para los que ya se recibieron, y en la formación de carrera para los que están estudiando. Entonces, son arreglos o acomodamientos para trabajar desde casa, work from home, trabajar desde casa, todo esto es una frase que está premodificando arreglos, en medio, admit, que esto es muy formal esta preposición, de los cierres de escuelas, ¿sí? Que también es otra realidad, ¿sí? Un montón de cierres de escuelas, en algunos casos por ajustes, ¿sí? En algunos países, como en el nuestro pasó. Bien, a ver, voy a fijar bien acá para no confundirlas, y a ver, bueno, ¿algún problema de esta anterior? ¿Alguna duda? Esto para que vayan completando en su cuadernillo, ¿sí? Esto lo tienen en su cuadernillo. Vayamos a otros ejemplos más que hay sin traducir. A ver, yo me voy a fijar bien y... Acá no, acá tampoco, acá tampoco, no. En el anteúltimo, sí está dividido por la preposición de. Entonces, por un lado tenemos thousands, que son miles, y lo que tienen que analizar es lo que sigue. Especially creative digital resources, ¿sí? Las demás son todas un solo bloque. Substantial hands-on experience, ¿cuál va a ser el núcleo? Experiencia. Experiencia. Certified online self-learning training modules, ¿el núcleo va a ser? Módulo. Módulo. Learning and practical skills training, ¿el núcleo va a ser? Capacitación. Training, capacitación. Infrastructure or other constraints. Constraints va a ser el núcleo. Fully remote training. Capacitación. Bien. Thousands, ahí tenía sería el núcleo, y dentro de la postmodificación van a analizar este bloque. Specialty curated digital resources, ¿sí? ¿Cuál va a ser el núcleo? Neces. Ah, resources. Resources, recursos. Y acá tenemos todo bien, bien largo que es. Beneficiary groups specific learning needs. El núcleo va a ser, ¿de qué estoy hablando? De sus necesidades. De its es sus. Sus necesidades. Bien. Entonces, también, tomémonos unos minutitos y las corregimos. Luego vamos a volver al otro ejemplo y a esto para ver qué tipo de premodificadores encontramos de los ocho casos que vimos, ¿sí? Bien. Profe, ¿eso en qué página está? Esto está en el cuadernillo, están separados, o sea, en todos los ejemplos que tienen en premodificación, a ver, les digo desde qué página. 32 y 33. Ah, bien. En todos esos ejemplos que eran, para que ustedes completen, los subtítulos suspensivos, ¿sí? Entonces, bueno, acá los tienen, no los tienen que volver a copiar, lo pueden escribir ahí en su cuadernillo, si lo tienen impreso, o en la hoja, o como quieran ustedes, pero sí para trabajar esto de la premodificación. Cómo leemos de atrás para adelante. Y después vamos a analizar a ver, de esos ocho casos que vimos, cuáles estamos viendo en cada uno de estos ejemplos. Gracias. 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 Gracias.